Saramay posiblemente sea el artista de la escena argentina que más la ha pasado peor debido a todo el hate que recibe en su propio país. Y esto es curioso, pues en un principio Sara dio el boom de su carrera siendo uno de los artistas con mejor recibimiento tanto nacional como internacionalmente, y ahora es uno de los artistas más hateados en toda Latinoamérica. Una de las consecuencias de este hate fueron las denuncias en redes que surgieron con la finalidad de tirar el Instagram de Saramay, y vaya que esto tuvo efecto, pues recordemos hace unos meses Saramay perdió el acceso a su cuenta principal de Instagram, la cual era el único medio por el cual mantenía comunicación laboral y con sus seguidores. Por esta razón Sara tuvo que recurrir a su cuenta de respaldo que durante un tiempo se convirtió en su cuenta principal. Hasta ese momento todo iba mal, pero Saramay no contaba con que aún le fuera peor, pues una vez más perdió el acceso a la cuenta de respaldo Saramay Personal y tuvo que recurrir a otra cuenta con el usuario Saramay Personal 2, ya que todos sabemos que para un artista es indispensable tener un medio de comunicación oficial. Afortunadamente la cuenta de Saramay Personal la pudo recuperar al poco tiempo. Eso fue una buena noticia, pero la noticia que fue mucho mejor fue la que recibió hace poco cuando por fin pudo recuperar el acceso a su cuenta bajo el usuario de Saramay Baby, la cual tiene un millón de seguidores. Volvimos, fue la palabra con la que Saramay anunció que su cuenta principal había sido recuperada en un post de Instagram. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Esto fue Barritas TV, puedes dejar tu like y seguirnos si te gusta este tipo de contenido, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.